¿Cómo se ha hablado en castellano? Yo creo que buscaba progreso en todo sentido, digamos. Mi abuelo era músico, fotógrafo, él se dedicaba a animar todas las fiestas. ¿Tenías ahí desde chiquita una conexión con el arte del lado familiar? Sí, yo creo que sí. Con mi abuelo sí tuve mucho contacto. El padre de mi mamá estuvo muy presente en mí siempre. ¿Te acordás por ahí así tus primeros pasos en la danza? ¿Cómo te diste cuenta de lo que significaba para vos bailar? Mira, fue una cosa muy graciosa el tema, la anécdota de la danza, digamos, en mi vida y el ballet sobre todo. Nosotros teníamos esas teles blanco y negro, las primeras, ya estábamos acá en posadas. Yo tenía muchas ganas de estudiar danza y, bueno, un médico le sugirió a mamá que me inscriba en una escuela de arte. Fui con una profesora, pero bueno, arte, escultura, pintura. El año siguiente fui a inscribirme, ya no estaba más la escuela ahí. Fui sola a inscribirme y al lado había una escuela de danzas y dije, bueno, me voy a ir a averiguar un poquito. Mío, de suerte, de azar, digamos. Sí, azar totalmente. La verdad que fue increíble porque me dicen, ¿qué danza querés estudiar, folclórica, española o clásica? Y mi vocabulario en ese momento era muy reducido. Entonces yo digo, española no, ya sé lo que es del español, del idioma, no, eso yo no quiero. Después folclórica, yo veía en la escuela y no quería la parte de folclórica, no era lo que me llamaba, azul, digamos. Y clásica, qué palabra tan rara. Yo había visto una documental donde se hablaba de María Pliseskaya y yo decía, como esa señora yo quiero bailar. Y en ese día cuando me dijeron el clásico, era una palabra complicada para mí, yo dije, debe ser esa la danza porque el nombre de la señora es raro. Entonces me inscribí en danza clásica y cuando llegué a la primera clase dije, eso era lo que yo quería, tal cual. Así que sí, y mucho de mí, mucho puesto de mí, porque mi mamá no, digamos que no estaba al tanto de las actividades, sabía que iba a ser una actividad extracurricular y todo, pero bueno, era... ¿En ese entonces era visto como algo bueno o a lo mejor generaba un poco de ruido el tema de...? No, ya en ese momento danza era una de las alternativas para que las nenas hagan algo, sean supuestamente más delicadas, aprendan a... sean más elegantes, pero... y tener una actividad extra que las haga... que les haga bien, digamos. No, no había problemas ahí en esa época. ¿La formación en sí nunca se detuvo? ¿Siempre seguiste formándote a partir de ahí? ¿Cómo? A partir de ahí no paré, desde que inicié mis estudios... ¿Cuántos años tenías? Siete. Siete años. Sí, de ahí me enamoré de la danza, me apasioné, la verdad que tengo una gran pasión por la danza, en todas sus expresiones, si bien mi especialidad es ballet, contemporáneo y modern jazz, toda la danza en sí me moviliza muchísimo, porque permite liberarnos totalmente. Nosotros dejamos de ser, por ejemplo, María Elena, y soy otro personaje, y puedo tal vez expresar esa sensación del momento coreografiada y, bueno, contarle algo al público con mi cuerpo. Es maravilloso, porque en el escenario quedás completamente desnudo, no podés mentir, el cuerpo no puede mentir nunca. Y además de toda esta cosa académica que tiene ya de por sí la danza de formarse, tiene también esto que le da el sentido, que es ese valor sentimental, de la pasión que genera en uno, ¿no? Sí, ahora nosotros ya, nosotros te digo porque trabajo como jurado en certámenes, ya no buscamos al bailarín estrictamente correcto y técnico, ya buscamos al bailarín artista, aquel que transmite, que logra el feeling con el público y que te da y recibe algo, es aquel que está ya en el escenario como actuando, digamos, que te cuenta algo. Bueno, continuando un poco, contándonos acerca de tu formación, te fuiste a Rusia, te fuiste a Cuba, ¿cómo fueron esas experiencias, bueno, de vivir en países extranjeros? Sí, mira, yo siempre digo que hay un antes y un después de mi ida a Rusia. Yo fui a estudiar a Moscú, al Gitis y al Lomonosov, y estuve haciendo Vaganova, que es la técnica rusa. Hice una maestría en Vaganova y un posgrado en crítica de arte, me recibí previamente de periodista acá en Posadas. Y la verdad que la experiencia fue maravillosa. Yo estaba en mi mundo, digamos, los artistas inclusive se brindan al 100% para enseñarte, para el maestro es maestro con todas las letras, te transmite al 100% sus conocimientos. Y yo le decía, qué lindo, qué lindo ver que ustedes tratan de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y nos decía, y esta es nuestra labor. O sea, lo que hagan ustedes con lo que les transmitimos nosotros, ya nos sabemos. Si ustedes lo saben, utilizar bienvenido. O sea, nosotros le damos todo lo que tenemos. Y eso fue maravilloso, eso me marcó muchísimo. Y al volver de allá también, con esa cabeza, digamos... O sea, no fue solo por ahí aprender el estilo de danza de Rusia, sino ya el intercambio cultural. Sí, sí, otra forma de pensar, otra cabeza, donde vos decís, bueno, aquel bailarín fue mío, lo preparé yo y me superó. Y vos decís, qué genial que hice el trabajo porque me superó. O sea, no el orgullo solamente tuyo por haberlo preparado, el orgullo de que lograste que tu bailarín te haya superado. Y tengo muchos, muchos en Barrios Ballet. Y me imagino que un orgullo muy grande. Muy grande, que nos comunicamos hasta ahora y recuerdan cosas, clases, cosas que les decía en la clase y me dicen, uy, regracias, Mari. ¿Y cómo sentís vos que es por ahí ese intercambio que se da cuando estás arriba del escenario como artista, el intercambio que se da entre vos y el público? Mira, son horas y horas de trabajo para que vos estés en el escenario, un minuto que es lo que durará una variación de repertorio, o tres minutos que cualquier coreografía, ¿no? O tal vez más. Pero dentro de eso, de ese tiempo hay uno, dos, tal vez tres segundos que vos te sentís realizado, completamente realizado. Y decís, ah, valió la pena todo este esfuerzo porque la danza es así. Te pide mucho, te exige mucho, te exprime un montón, pero a la vez te da esa sensación de uno, dos, tres segundos que te decía que hace que valga la pena todo ese esfuerzo. Uno por ahí lo ve como un arte a la danza clásica, digo, tan delicado, tan refinado. Pero esas horas de práctica que por ahí uno puede ver a través que muestran o reflejan algunas películas o series requieren de mucha fortaleza del bailarín, ¿no? Sí, el bailarín tiene dos momentos constantes en su vida. El de la clase, donde tiene que manejarse con una gran humildad, que es bastante difícil, ¿sí? Para los bailarines es bastante difícil manejar esa parte de humildad para poder adquirir conocimientos. Y aceptar las correcciones y, bueno, a partir de ahí introducirlas en el cuerpo. Y la parte del ego, la falta de humildad. En el escenario, olvídate de la humildad y sos la mejor o el mejor que está pisando ese escenario. Y tenés que lograr el llegar a esta gente que te está mirando porque para ellos estás bailando y de ellos vas a recibir ese aplauso que es nuestra mayor recompensa. Y siempre así decirle al que se apasiona por la danza que nunca desista. Todos podemos ser grandes bailarines y no es una venta de este tipo de arte, sino que es una realidad. Ahora hay escuelas, nuevas escuelas, que te dan diferentes elementos como la preparación física, que si vos amás lo que haces, haciendo estas nuevas escuelas que son fuertes, son duras, te desgastan un montón, pero te hacen llegar a ser un buen profesional de la danza.